En el día de hoy remolcaste un par de carreras importantes, ¿te has sentido más cómodo como designado que en defensa? Me siento cómodo siempre, la posición que yo me pongo es, tú sabes, hacer el trabajo que tengamos que hacer cuando nos metan ahí en el terreno de juego. El equipo rompe una racha de los toros, ¿tiene un factor importante eso para ustedes para tener ese repunte? Bueno, ya que nosotros comenzamos la primera victoria después de tantas derrotas, tú me entiendes, nos hemos mantenido trabajando fuertes y lo que hay que hacer es el trabajo, como siempre, tú me entiendes, enfocarse ahí cuando estemos en el terreno de juego y da lo mejor de nosotros. Tres derrotas consecutivas tuvo el Lisey, hoy gana una importante, ¿le da un nuevo ánimo a ustedes? Sí, sí, ya el equipo ya ahora vamos a estar en ánimo y con más entusiasmo porque ya ganamos este juego, tú me entiendes, ya nos sacamos del slong que era de tres perdidos, corridos, tú me entiendes, y ya ahora vamos por más. Un turno, Jervin, hablemos un poquito de tu bateo esta noche. Bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien y me mantuve ahí enfocado en el plato, dije que la mamá me iba a concentrar a tirar la mano por el medio y eso, tú me entiendes, y me dio el resultado, gracias a Dios. El turno del doble, el tipo de picheo y conteo, cuéntanos un poquito de ese turno. Bueno, ahí yo le estaba buscando ese picheo realmente porque él me tiró un cambio, porque tú sabes que Valdé es un buen piche y me tiró el cambio y le pule, puedes localizarlo bien ahí y hacerle buen contacto. Gracias, Jervin. Gracias.